Y en medio de ese jueguito, gente que sale a trabajar, gente que no está pendiente a hacerle daño a nadie, es el blanco y termina siendo sacrificada. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Franklin Almeida, en una participación que tuvo en SIN, dio en la diana de cara al tema de la policía. Señores, nosotros como sociedad no podemos ser tan ingenuos. Confundimos la delincuencia en las calles con los conatos que se dan de episodios en donde la policía nacional nos queda mal como cuerpo del orden. Y eso es lo primero que tenemos que tener claros. No es lo mismo la delincuencia que vivimos a diario de cara, de manera paralela a hechos como el que se dio en Aguaramol y el destacamento del NACO con el joven David de los Santos. Son cosas independientes. Y lo son porque cuando ocurren este tipo de cosas en la policía nacional, usted no puede tener la más mínima duda de que se trata de algo sistemático, de algo orquestado. O fíjense cómo de repente salieron dos hechos más de jóvenes que les pasó literalmente casi lo mismo que a David de los Santos. Señores, eso se da cuando se quiere hacer que un director de la policía salte del cargo. Y también en ocasiones contadas se da cuando hay un candidato de la oposición que tiene los lazos dentro de la policía para hacer que se den desórdenes sociales que comprometan la estabilidad de un gobierno y hacer quedar mal a un mandatario. Y yo no digo esto por Luis Javier Nader, porque Leonel Fernández, Hipólito Mejía, el mismo Luis y todo el que estuvo antes ha sido víctima de eso, porque es un asunto cultural en nuestro país. Yo creo que si usted, al igual que yo, quiere que esto termine, quiere ponerle un stop a este jueguito, entonces tenemos que preguntarnos cómo es que 40 o 60 generales, porque eso fue lo que dijo Franklin Almeida, 40 o 60 generales que todos aspiran a ser directores de la policía nacional y todos aspiran a ser directores o casi todos porque lo que tienen en su cabeza es que se van a ser ricos con el monopolio de los suplidores de la policía, los uniformes, los chalecos antibalas, el combustible, los vehículos, el equipo de oficina, todo eso. Eso es lo que ellos están computando constantemente y son muy pocos los aspirantes a directores de la policía que tienen en su cabeza otra cosa, que tienen en su cabeza, por ejemplo, la gerencia del desorden ciudadano que se traduce en lo que se llama delincuencia. Y cuando Franklin Almeida, que fue ministro de Interior y Policía, nos dice a nosotros que el gran problema es que estructuralmente hay 40 o 60 generales que quieren ser directores de ese organismo del orden, uno se pregunta, pero ¿cómo es que si lo sabe Franklin Almeida, lo sabe el presidente, lo sabe todo el que ha pasado por el Palacio Nacional, saben que eso es lo que está pasando? Y digo esto porque a ningún presidente de República Dominicana y de hecho a ningún presidente en el mundo le interesa o le conviene que la sociedad que están dirigiendo esté constantemente en un desorden. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que la voluntad de 40 o 60 generales se le imponen a un presidente? Y yo me hago la pregunta no para dejarla en el aire, no, me hago la pregunta para responderla, pero para responderla quizás en un punto que no es agradable, que no es del interés de ser reconocido por la clase política y que es el punto probablemente que neutraliza a un presidente. Señores, aquí todo el mundo sabe y paso a responder en el juego de poder esta pregunta. La repito, ¿por qué la voluntad de 40 o 60 generales termina imponiéndose a un presidente en República Dominicana? Ahora, ¿cuál es el lazo que existe entre los sectores del bajo mundo? O más bien, ¿cuál es el lazo? ¿Quién es el lazo entre sectores del bajo mundo y la casta política de nuestro país? Señores, son los militares, es la policía. Esa conexión que permite que fondos del bajo mundo lleguen a cualquier proyecto político se da a través, no de todos, a través de jerarcas o jerifaltes. No sé esa palabra, me gusta esa. A través de jerifaltes de la policía nacional, del ejército, de las fuerzas armadas que se prestan para eso. Claro, el político no puede salir al ruedo face to face cuadrando eso con el elemento del bajo mundo. No, eso se lo dejan al militar de confianza. Ese es el primer lazo que va comprometiendo a la casta política con la policía y con los militares. Ese militar en el momento mismo que hace esa gestión se convierte en intocable y se convierte en intocable porque es él quien sabe que fulano allá arriba tocó esta tecla. Para nosotros ese es el primer punto que hace que 40 o 60 generales comprometan la voluntad de un presidente y no le quede más remedio a ese mandatario que simplemente quitar al director de policía que está y colocar a otro, a otra cosa, una lotería, porque son 40 o 60. Él va a colocar uno ahí, suponiendo él que ese que él puso va a calmar a su entorno. Lo segundo y tan importante como lo primero es el tema de la inteligencia y la información. Mientras más información tú manejas como policía, un alto jerarca o un miembro del ejército o de las fuerzas armadas, mientras más información manejas, más apetecible y más respeto te ganas de cara de a un candidato que llega a ser presidente. Porque aquí hay un mito, el presidente es el ciudadano mejor informado. Eso no es así. Porque al presidente, y yo quiero que ustedes caigan en cuenta con esto, al presidente le llevan la información. El elemento más informado de este país es el que le lleva la información al presidente. Detallito, nunca ha tocado en el juego de poder. Eso es un mito. El presidente, el ciudadano más informado, mentira. El que va y le dice, presidente, mire esto, presidente aquello, presidente lo otro. Ese es el hombre mejor informado de este país. ¿Quién es? No lo sé. Porque a esa persona lo que más le conviene es que ni tú ni yo sepamos que él es quien le lleva la información al presidente. Pero gran parte de esa información viene del sector militar. Y ese es otro punto que compromete a un presidente con los famosos 40 o 60 generales. Porque, señores, una razón de peso o varias razones de mucho peso tienen que existir para que un presidente no se pueda dar el lujo de decir, ya me jarté de ustedes. Los voy a poner en retiro a todos. ¿Cuántos son? Si son 40 o 60, voy a dejar 5 activos y los demás en retiro. Pero él no puede hacer eso. Porque hacer eso, por indignante e impotencia que nos cause, compromete la estabilidad de un gobierno. Y si eso es así, la conclusión lógica de nuestro razonamiento es que la Policía Nacional va a estar constantemente en este jueguito. De que para quitar a un jefe o director, lo que hay que hacer es sonsacar y someter a un estrés constante o momentáneo a la sociedad. Y en medio de ese jueguito, gente que sale a trabajar, gente que no está pendiente a hacerle daño a nadie, es el blanco y termina siendo sacrificada. ¿Ustedes saben cuál es la solución de esto? Si sigue así, bueno, la solución sería desmontar la Policía Nacional. El problema es que un Estado no puede subsistir sin un organismo como la Policía Nacional. La Policía, el Ejército, pero sobre todo la Policía. Porque un Ejército y unas Fuerzas Armadas están ahí para periodos especiales, periodos de guerra. Pero el Policía está siempre porque tiene que velar por la paz del civil. Cuando usted lo piensa, usted se da cuenta que la Policía es más importante que el Ejército y que las Fuerzas Armadas. Porque se necesita un orden constante en cada esquina. Y eso se garantiza a través de la existencia de un cuerpo policial. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Nosotros como sociedad hemos consentido en eso. Ahora, ese monopolio de la fuerza de cara al civil se manifiesta a través de la policía. Entonces, la conclusión ulterior es que, oigan bien, que esto puede sonar disparatado, pero la conclusión ulterior es que no hay solución para la Policía Nacional. No la hay. Porque para desbaratar eso de los 40 o 60 generales incontrolables, habría que desmontar la policía. Pero al desmontar la policía, nos quedaríamos sin el monopolio de la fuerza que tiene que tener un Estado. Esto es como palos y boga, palos y no boga. Ahí tienen en sus pantallas el boleto, el código ganador del primer millón de pesos en el agarra 4 de Lotedón para las madres dominicanas. Importante precisar, importante aclarar que participan los billetes que se juegan cada semana. Me explico. Los billetes que usted jugó desde el primero de mayo hasta el 7 participan. Pero luego participan los billetes que se juegan entre los días que se corresponden a la segunda semana para el sorteo del segundo domingo de mayo. Y los boletos que se jugaron del 18 al primero participaron para el sorteo del domingo primero de mayo. Así que ya lo sabes, madre dominicana, si estás jugando esta semana los boletos, estos son los válidos a participar para el sorteo de este próximo domingo. Siempre revisando tu código en la parte inferior del boleto. Y garantizamos, avalado por ProConsumidor, que una madre dominicana este próximo domingo se sacará ese millón de pesos con el agarra 4 de Lotedón. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida. Gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser Solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser Solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. 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 Gracias.